¡Hola! Bienvenidos a Elévate con Edelvídez. ¿Cómo estás, Ana? Algo triste, Ana. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Fíjate que me han preguntado qué sucede cuando un ser querido se va. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo podemos expresarle a un pequeño qué pasa? Híjole, es bien complicado. Pequeños o grandes, el decir adiós a un ser querido que no vamos a volver a ver es muy complicado. Para eso necesitaríamos ver cada caso específico. Pero sí tienes razón, Diana. Algo que está pasando es que los chicos, los adolescentes, oyen mucho que ya no está alguien que falleció, que murió. ¿Y qué vamos a hacer con esas emociones? ¿Qué les decimos? ¿Tú qué le dirías? Pues, ¿qué son cosas que pasan? Desafortunadamente la vida tiene altas y bajas y no sabemos en qué momento nos puede llegar a pasar un accidente. Podemos morir de alguna enfermedad o simplemente no tendríamos palabras para explicar por qué esa persona tuvo algo feo en su vida. Sin lugar a dudas, lo primero que hay que explicar es que la vida es un ciclo, que tiene un inicio, que tiene un fin, que nunca sabemos en qué momento, que ojalá lo supiéramos. Pero que lo que sí sabemos es que podemos aprovechar el tiempo que tengamos juntos. Que más vale ocuparnos en disfrutar todo ese tiempo, en aprovecharlo al máximo, que estar preocupados y sufriendo por algo que nadie sabe cuándo va a suceder. Así es, Ana. Por eso es muy importante saludarnos, darnos un abrazo, mandar un mensaje, a lo mejor ahorita que no podemos reunirnos, una videollamada, sentarnos un momento en la mesa y darnos un espacio de los que vivimos en casa para poder expresar o platicar nuestro día. Así es. Si tus pequeños y tus hijos y las personas con las que vivimos cerca por lo que nos pasa a todos están sufriendo por ese miedo, trabajen en, como dice Diana, expresar cuán importantes son para los otros, en compartir tiempo de calidad, en divertirse, en tener muchos grandes y gratos recuerdos. Piensa que si una persona no está, sí nos va a doler, sí va a ser difícil, pero tenemos una red de apoyo alrededor. Hay que trabajar en esas redes de apoyo en las que nos vamos a apoyar. Así es. A veces muchas veces las actividades que tenemos como álbum fotográfico o en algún momento alguna película que tuviéramos en común, nos puede también ayudar a identificar esta parte de cómo es la otra persona. Son bonitos recuerdos. Así es. Ojo, el último consejo. No minimices el dolor ni la preocupación de nadie, ya que cada uno lo vivimos de distintas maneras y es válido y lógico. Si ya no sabes qué hacer, entonces busca la ayuda de un especialista. Si necesitas algún dato, escríbenos y verás cuántos podemos darte. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en nuestra página web. Y recuerda que en Edelvives, Educando, ¡vamos juntos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!